Su sonido a Unión Norteña ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad ¿Y de ella qué me cuentas? ¿Y si acaso pide cuentas? No le digas la verdad No se lo digas a ella, me debo en la misma copa, que uso la misma roba Me debo en el mismo lugar, no se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador La pesadilla de la música norteña Su sonido a Unión Norteña Tanto tiempo que se ha ido, nos volvemos a encontrar No esperabas encontrarme, con el par de bolsas rotas, y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad ¿Cómo están esos amigos? Ha cambiado la ciudad, no se lo digas a ella, que me debo en la misma copa, que uso la misma roba, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella, que debo en la misma copa, que uso la misma roba, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador Su sonido a Unión Norteña No se lo digas a ella, que vivo en el mismo lugar Gracias.